¿Han realizado ustedes una petición al ayuntamiento para realizar su feria de manera formal y por escrito? ¿Y quién le recibió ese documento en caso de que sea positiva la respuesta? ¿Y cuál ha sido la respuesta acerca de la administración a sus peticiones? En concreto sí, sí hemos realizado la solicitud de permisos a oficialidad de partes del municipio, de espectáculos, protección civil, seguridad pública, limpia, a todos se les entregó una copia, la solicitud fue hecha para la presidenta municipal, como nos lo hizo ver el área de espectáculos, se ingresó, 19 de octubre se ingresó, a la fecha no recibimos respuesta, ni por escrito, ni por llamada, ni por correo. Entonces nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para hacer las cosas por la vía legal, ¿no? Como debería de ser. Gracias. ¿Ustedes qué mensaje podrían enviarle a la gente? ¿Qué le podrían decir a la gente para que los siga apoyando y que realmente estos usos y costumbres que ustedes han impulsado y que ahora otras personas se quieren venir a colgar de ellos? ¿Qué mensaje les daría para de alguna manera poder llevar a cabo esta fiesta en paz y que puedan ustedes seguir defendiendo sus tradiciones? En concreto, la primera pregunta, diálogo con el gobierno, ya no, de plano no. Mensaje para las personas en general, el pueblo, en particular sería para el pueblo de Suchiaca y también como otros pueblos, comunidad en general de Chimalhuacán, asociaciones civiles que se nos han agregado. Agradecemos muchísimo su apoyo. Nosotros estamos defendiendo usos y costumbres, defendiendo pues una tradición, ya 14 años con este. Entonces, el mensaje para ellos sería que nos respete al gobierno, que sea respetuoso. Nosotros siempre hemos sido respetuosos, hemos tratado de hacer las cosas por la vía legal, como se debe de ser. Nosotros no somos un grupo de choque. Nosotros somos emprendedores, trabajadores, comerciantes en general del rubro de la aceituna y lo único que buscamos es trabajar, es lo único. No le estamos pidiendo nada ni le estamos quitando nada a la administración actual y lo único que queremos es usar la plaza y Avenida Hidalgo en los tramos que siempre se han conocido, como cada año lo hemos hecho, sin ninguna intervención, problema durante esos 14 años. Entonces, también hacer el llamado al pueblo de Xochaca, inclusive a otros pueblos, apoyen, porque si no defendemos lo nuestro, después las tradiciones se pierden. Y eso pues es muy grave, ¿no? Porque deja de tener identidad un pueblo, deja de tener lo que tiene, ¿no? Lo que lo hace. Gracias. La cuestión de venir a ponerse ya en sí es una falta de respeto, ¿no? Porque nosotros llevamos 14 años poniendo la feria, ¿no? Realizándola, llevándola a cabo. Y eso ya sería una falta de respeto por parte del gobierno, uno. Dos, todavía queda un llamado. Nosotros, como tal, somos el patronato de la feria de la silla. Pero queda el pueblo también, que no se le ha convocado aún, pero esa también es una situación en la que estamos muy conscientes que podría llegar a pasar, si ellos llegaran a ponerse así. Que el mismo pueblo responda por su cultura y su tradición de aquí de Barrio de Chaca. Es lo que nosotros hemos tratado de evitar, pero el mayoritario está llegando a imponer algo que no debe de él. No se está conduciendo con el debido respeto que se merece la ciudadanía, tanto la ciudadanía y el impacto alto de la feria. Que todos merecemos respeto. Y más a nuestra fuente de trabajo. Yo la verdad, bueno, en realidad todos desconocemos la amistad y el actuar del municipio. No logramos entender el por qué actuar de ese tiempo, si nosotros lo único que buscamos es trabajar. Ahora bien, creo que nosotros esperamos que haya, así como nosotros hemos respetado, que también de parte de ellos haya respeto a gente que es nativa de aquí y que lo único que busca es que sus costumbres siempre sean respetadas, como lo es el carnaval. Y creo que nadie lo va a entender más que un nativo. El nativo, el amor por las tradiciones, nadie lo va a entender más que alguien así.